Hola que tal amigos de Vivanti, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Si estás buscando la manera de grabar DVDs, Blu-ray en Windows 10 o quieres por ejemplo copiar un DVD a DVD o de DVD a MP4, quiero mostrarte uno de los mejores programas para poder editar, para poder copiar y para poder también crear discos de DVD o Blu-ray en tu ordenador. Les estoy hablando de este programa, es un programa que tiene una versión gratuita y una versión de pago. La versión de pago más que todo es para las herramientas de DVD, pero si ustedes buscan la forma de crear un DVD rápidamente o copiarlo con un clip, pueden utilizar la versión gratuita. Como siempre, en la descripción de este video les dejo los enlaces de descarga. Una vez se instalen el programa, les va a aparecer esta interfaz donde tenemos aquí las tres primeras opciones. Vamos a empezar por ejemplo con crear un disco de video DVD. Vamos a abrir esta herramienta y lo primero que tenemos que hacer es agregar las fotos o videos. Por ejemplo, estos videos que tengo acá, le voy a dar en abrir. Aquí están todos los formatos compatibles, tanto de video como de fotografía. Le damos en abrir. Ahí los acabo de agregar. Y lo que tú puedes hacer primero es establecer un orden. Si quieres por ejemplo cambiar de posición, solo lo arrastras a la parte de arriba o hacia abajo, como tú quieras. Aquí puedes añadir más títulos si quieres. Y también con esas flechas de aquí puedes cambiar la posición. En la parte inferior te va a mostrar la capacidad de uso y la que te queda aquí libre. En este caso, si es un DVD de una capa, serían 4.7 GB y si es de doble capa, 8.5 GB. Definido los archivos, pasamos a la parte de menú. Y es que podemos crear un menú o un DVD así como estilo película. Tiene aquí alrededor de 70 plantillas disponibles para la versión Premium. Sin embargo, para la versión gratuita también te van a regalar unas de esas plantillas que puedes utilizar. Tenemos aquí por ejemplo para memoria, vacaciones, películas, viajes, vida familiar, deportes y todas las categorías. Para seleccionar una, solo pulsamos en doble clic. Ahí la agregó. Podemos cambiarle el nombre, dándole un título y también cambiar el nombre por ejemplo a Play, escenas. Y desde acá podemos agregar lo que son cada uno de los capítulos. También puedes personalizarlo con un color, con un marco para lo que es el borde de los capítulos. Y también puedes reemplazarlo por otro. Incluso si no te gusta por ejemplo esta imagen de fondo, puedes aquí en este icono donde dice personalizar fondo. Lo que tú haces es usar un fotograma del video o si no, puedes añadir una que tengas en tu ordenador. Y lo mismo para la música. Recordemos que cuando se reproduce el DVD, antes de poder seleccionar cada uno de los capítulos, te va a aparecer aquí la opción de poder colocar una música de fondo. Y por supuesto, podemos añadir más texto si lo deseas. Una vez terminado, pasamos acá a vista previa. Digamos que ese es el DVD que nosotros queremos reproducir. Entonces pasamos acá a grabar. Y luego de grabar, seleccionamos si lo vamos a grabar directamente en una unidad, si vamos a crear un archivo ISO o si vamos a crear una carpeta de DVD. Luego pasamos al formato estándar del televisor, si es PAL o NTSC. Y acá seleccionaríamos la carpeta de destino. Una vez definidos esos parámetros, pulsamos en grabar. Esa sería la función para grabar y para crear un DVD. Es el mismo proceso para crear un disco de Blu-ray. Solo que aquí seleccionas si quieres un Blu-ray de 25 GB, de 50 o de 100. Y para las demás herramientas podemos lo que es editar un video. Para la edición simplemente agregaremos el archivo. Y dentro de sus funciones podemos lo que es hacer un recorte, girar el video a 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda. También podemos lo que es añadir una serie de filtros que están acá disponibles para aplicar rápidamente. Y también poder agregar una marca de agua o incluso también añadir texto o subtítulos. Si por ejemplo queremos copiar un DVD a DVD o un DVD a video, tan solo seleccionamos esta herramienta. Lo único que tienes que hacer es cargar el DVD. Luego de cargar el DVD vas a seleccionar el formato de salida. En este caso donde dice perfil, aquí están los diferentes formatos. Por ejemplo está MP4, MOV, MKB y una gran cantidad de formatos disponibles. Tanto en video común como videos en alta definición. E incluso también para redes sociales como YouTube, Vimeo o Facebook. Y también tienes la opción de poder seleccionar el subtítulo que te va a aparecer acá y el perfil de audio. En este caso por ejemplo si el audio viene en inglés o en español, pues acá seleccionarías español. O si solo está en inglés, activarías los subtítulos en español. Y ya una vez aquí seleccionados estos parámetros, le damos en inicio y haríamos la conversión. Tanto para DVD como para Blu-ray. Y por último está la secuencia de fotos. Si por ejemplo quieres crear una presentación de un viaje o un evento especial, puedes utilizar esta función. Porque además de crear un video con esas imágenes, podemos añadir música de fondo y podemos cambiar también unos efectos. Estos efectos los encontramos aquí en la parte inferior donde dice efectos. Aquí están todos los efectos disponibles. Son más de 20 efectos que puedes añadir. Y aquí en la transición también podemos colocar un efecto de transición. Y si tú quieres por ejemplo que sea variado, entonces seleccionas aquí en aleatorio y le damos en aplicar para todas las imágenes. Y en la parte de texto también puedes añadir un texto aquí al momento de crear el video. Y en la parte de música podemos añadir música de fondo. Tiene cerca de aquí de tres canciones disponibles. Pero si tú quieres pulsamos aquí en el botón de más y añades lo que es tu propia canción. En la parte inferior podemos seleccionar por ejemplo el volumen que va a tener. En este caso por ejemplo si se repite de forma automática. O si va a tener un fundido de inicio y un fundido de salida. Y una vez ya seleccionado todos estos parámetros le damos aquí donde dice guardar como MP4. Y esta sería la ruta donde se guardaría. Ese es el programa que quería compartir contigo para que puedas lo que es crear, editar y grabar discos de DVD y de Blu-ray. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y de por supuesto suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.